Se escapa la pelota después de la entrada Cameni Ojo que cayó en el rival pero no la tienen fácil para salir Tiro libre tras un fallo tempranero Mejor Burger King Se va lejos la pelota pero que buen intento La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal Pero esa pelota de volea se fue muy arriba Ya Se acerca y crea peligro Se viene acercando Partió demasiado rápido ha quedado en posición adelantada Uff Lo confió Pero con ConFlex Con ConFlex Hija de puta Es penal pero solo le ha sacado la amarilla Bueno, pero menos es lo que ha ganado Pero si tiene un penal en contra Jajaja Páralo, puedes páralo, puedes páralo, vamos que lo pare Oh, ya sé por qué vamos perdiendo Tomó la pelota y con ganas quería convertirlo acá hasta el resultado El partido que recibe su primer gol, estamos un vacío Que coche es nuestro Lleva la pelota a zona de peligro Cameni Pase el recuperación del balón No, 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 no Ha sido buena la entrada pero no se quede con la pelota Oh, tamá Cameni ¿Cuánto tono no te comen ahora? Se le abre un espacio, lo tiene Bandera levantada McDonald Sacó Se van acercando Viene una oportunidad clara Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Okazaki Transporta el balón La puede cruzar Le pega fuerte Atentos que continúen Y el arquero que mete el puño Esa pelota que se va Lateral Se ha jugado mucho en la entrada El balón sale disparado Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Y sigue avanzando tratando de acercarse al arco Aplique la ley de la ventaja El árbitro que marca Tiro libre Sua cara es amarillo Puta Están ganando fácil la pelota Se abre espacio Puede ser una oportunidad Tsunami de oportunidades en el área Otra vez la pelota vuelve al área En busca de un compañero Y se viene otro penal En contra de este equipo Ya se pasó de ver que el árbitro ya No mames No mames Chuy, 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 chuy Vamos, chuy, vamos, chuy Tranquilas del arquero Era una jugada que prometía Pero la han cortado bien Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito en la raya Eso pareciera que fueran 20 Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Todos los que ha abierto Mario Han sido mejores Y ahora Consiguen premio Y eso que nadie lo esperaba Nadie lo esperaba Y creo que solamente Ellos creían en sí mismos Ahí se va La espalda de la defensa Va a llegar al arco Ha pesado mucho La presión en la definición En estos casos Lo mejor Es la tranquilidad Y lo que menos tuvo Es eso Quizás por acá Encuentra la oportunidad Saco Nuevamente el arquero Estaba excepcional Una preguntita ¿Le sacarán provecho a este córner? Tiro de esquina Justo al corazón del área ¡Camini! ¡Uy! Increíble Mario Y estaba gritándolo No lo podemos creer Ni nosotros Ni el público La pelota que no logra superar la barrera Fácil recuperación del balón Me la quitó el boda Nomás Se acerca y crea peligro Falta Se le va a enfriar la comida Porque le suman Cuatro minutos más al partido Llegó la bocha al área Y le rechazan Ibrahimovic Esto me parece De tarjeta amarilla Al menos Pero esperemos Corta bien esa pelota Esos vatos se multiplican O que verga No mames Lleva la pelota Zona de peligro Buen disparo El árbitro no de aquí va La luvia es la luvia Estoy mejorando No, todas las partidas son malas Y nos practica No, no se olviden salva a mí Gracias.